Esa es la novedad ahorita de la temporada Tenemos al galanazo Es la más comercial El cráneo Se llama el népele Chequen la licuachela Que onda amigos como están Espero se encuentren muy bien Los saluda a su amigo El Chanti Bienvenidos a un video más En este su canal de que hablar Y pues que creen hermanitos Nuevamente aquí en las calles del centro Estamos en la calle Cabaña número 62 Casi en la esquina con Juan Pumatzin La verdad es que está en corto llegar amiguitos Estamos muy cerca de lo que es el metro Pino Suárez Ya saben que la rosa está deshabilitada todavía Les vamos a grabar todo este tipo de artículos Que son para micheladas Un buen de plásticos Quédense hasta el final Comenzamos Pues chequen hermanitos Estamos aquí en la calle de Cabaña Ya saben que esta es la parte De lo que es el frente del local Para que ustedes se den una idea Ahorita están todos los puestos De lo que es la parte de Halloween Lo único que tienen que hacer Pues es caminarle hermanitos Aquí luego luego pasando La parte de lo que son los artículos de cocina Este es el pasillito Se suben hermanitos Sin ninguna bronca Y pues vean Arriba de la banqueta Es importante Casi está en la esquina con Juan Pumatzin amigos Pero aún así son unos localitos Los ubican porque están todas las calabacitas Y es este local en donde se va a llevar a cabo el video hermanitos Hola señora Norma ¿Cómo está? Muy bien aquí Aquí pasándole aquí la mesa Qué bueno, qué bueno Oiga pues cuéntenos Que tiene ahorita lo de temporada Para pedir calabarita Así es, tenemos estos calderos Son calderos estos Son calderos Tenemos estos tamaños Que son los grandes y el pequeño Ok, pequeño ¿Este es de nuevo tamaño o este es medianito? Mediano Ok, chico, mediano y grande ¿Los precios? Veinte pesos Veinte pesos Cuarenta pesos ¿Cuarenta cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos Excelente Y pues vean ahí para que hagan su poción Para que me saluden a mis tías El cráneo, ok Este es de veinticinco pesos ¿Qué monstruos son? La calavecita Ah, ok La calavecita de veinticinco pesos Oiga, ya ve ¿Usted tiene a mis vecinas aquí? Es la más comercial Que son las que ocupan para las escuelas Ah, ok, la chiquita La pequeña ¿Y esta de qué precio es? De doce pesos Doce pesitos Ok, ¿y allá de qué lado qué tenemos? De este lado tenemos al galanazo Le llamamos al galanazo El galanazo Ah, jale Ah, muy bien Este vale setenta pesitos Setenta pesitos Este es otro modelo de calabaza Se llama Kogis Kogis Y esa cuesta treinta y cinco pesos También manejamos precios de mayoreo Estos precios que me dio ahorita De que es mayor a por pieza Y si yo quiero mayoreo ¿A partir de cuántas piezas es? Pues de tres piezas le damos precio de mayoreo Ok, y más o menos A ver si ahorita yo le digo Échame tres A diez pesos le saldrá Digamos esta ¿Y esta de qué precio es normal? De doce pesos Doce pesos Ah, muy bien Muy bien Pues si baja Si baja considerable Oiga ¿Y este es del mismo precio o qué onda? No, esta Esta es este un poquito más grande que esta Y esta cuesta veinte pesos Veinte pesos esta de aquí Esta se llama este sim Esta es la simpática La simpática Ah, jale Oiga, y esa de qué precio es De treinta y ocho pesos Esa está grandecita, eh, amigo Chequen Casi una cuarta A Medellín Ah, esa está bonita A Medellín Medellín Dicen que tiene cara de borrachita Pero yo no le veo la cara de borrachita Está bonita Pues anda feliz Sí, verdad Ajá ¿De qué precio es? Este es de cuarenta y cinco pesos Este cráneo cuesta cincuenta pesos Cincuenta, pues no tomen porque quedan así, eh Se llama calabazón Es la calabaza Es una de las calabazas más grandes que hay como para andar recolectando los dulces Ok, es la jumbo La jumbo Cuesta sesenta pesos Otros modelitos Ay, está bien bonita Los colores están bien chidos Exacto ¿Y estas de qué precio son? Este es de veinticinco y esta es de quince pesos Veinticinco y quince Órale, Eva, ¿qué va? Bungi o bungi o bungi Algo así ahí, pónganos en los comentarios Yo nada más lo ubico por la imagen Esta es la novedad ahorita de la temporada y cuestan setenta pesos Setenta pesos, perfecto Oiga, y aquí salía en la porcada ¿Qué onda con Mike Wasaski? Mike Wasaski, veinticinco pesos Perfecto, veinticinco varitos Ah, esos están grandecitos, eh Sí, esos cuestan treinta y cinco pesos Cualquiera de los dos Así es Ah, perfecto Pues esta es la más feita, pero sí se vende Es un monstruo feo Sí Luego me presenta a los monstruos guapos Bueno, yo es que tengo a Jack el guapetón Lo del guapetón, el galanazo Ajá ¿Esta de qué precio es? Este es de veinticinco pesos Veinticinco pesos, venga Es que mira, esto tiene un sinfín de usos, ¿no? Ok Es como una forma de crayola, ¿no? Es una crayola, pero ahorita se utiliza para dulcero Ok, es un crayonzote A ver, a ver Cuando son bebidas, se le hace el hoyito y un popote Y es para las bebidas Ah, o sea, dependiendo la temporada Así es O sea, que en el calor, este sí es de las buenas Sí, porque Cabe un caguamón Sí, sí, así es Entonces se le pone el popotito y ahí andamos Ah, ok Y ahorita para la temporada de muertos, pues son dulceros Claro, y aparte traen figuritas, ¿no? Por decir, este es el guampiro Ah, está muy bonito, ¿eh? La verdad está muy chido La calabacita Ok, ok, ok Sí Mis tías, chéquenlas Ah, no, esta está bonita, mis tías no Y la momia La momia, ¿quién es este? ¿Cómo se llama este? Frankenstein Frankenstein Chéquenlo Oye, el gato negro Ah, no, el gato viudo, el gato negro Oiga, ¿y estas de qué precio son? De 70 pesitos Bueno, de este lado tenemos las cubetas de 10 y de 15 litros Que se les llama industrial grado alimenticio Ah, muy bien, eso es importante ¿Este de qué precio es? Esta es de 90 pesos ¿Y la grande? Este de 10 litros Este de 15 litros de 95 pesos Ah, perfecto Oiga, ¿y aquí los matamoscas? Un matamoscas de 12 pesos Porque son de primera Son de material de primera Ah, vale, o sea, es calidad Es calidad, sí ¿Y aquí los cucharones? Los cucharones 15 pesos Tenemos las manitas rascadoras ya con el manicure Porque así ya se... Hay gente que luego se queja que... Ya no araña No, ya no araña Mira, esto ya no araña Ya con el manicure Ya con el manicure vale 10 pesos 10 pesitos, chéquenlas Bueno, estos son los atomizadores Ajá Eh... Son... Es una línea económica Pero de muy buena calidad Ah, muy bien Un atomizador le anda costando 15 pesos Y lo tenemos de un cuarto, de medio No importa el tamaño El precio es el mismo No importa el tamaño De aquí hacia allá Los tenemos a 15 pesos De cualquier tamaño Ah, ok Cualquier tamaño Y este, esto ya es un atomizador de uso rudo Que se le llama Es el industrial Cuesta 40 Porque tenemos uno que es chino Ese 40 y este 20 Ese 20 pesos Ok Y el chino por decir es más barato Eh... Sí, un poquito más económico Pero pues no es muy buena calidad Ah, ok Eso es bueno Porque usted nos dice Oiga, y por decir esto ¿Qué onda? Estos también son atomizadores Ajá Estos también cuestan 15 pesos Las botellitas Estas son de un cuarto Son botellitas Son de botellas alcoholeras Estas cuestan 5 pesos Ah, ok Y tenemos todos estos vitroleros De un kilo Que le dicen es un litro Ok Cuestan 15 pesos También cualquiera Que los ocupan para dulcero Cualquiera Tenemos estos vasos Que este vaso Si ya es este Su popote Ya es reusable No hay que Tirarlo ni nada Ok, ¿ya cómo está el vasito? Este cuesta 25 de mayore Órale, órale Pero es de también muy buena calidad Oiga, ¿y estas botellas También son de 15? No, este es un frasco De un litro ¿Y ese de qué precio es? Ese cuesta 10 pesos ¿Y por decir los vitroleros Más grandes? El vitrolero ahorita Nada más tengo este Que es medio galón Ajá Y este que es de un galón Ok El de medio galón Según dicen que Medio galón Es casi 2 litros Ok Y un galón es casi 4 litros Así los manejan ¿Y por decir en precios? Por decir este Ese cuesta 20 pesos Ok Y este 25 pesos De un galón Este es el Vean este muchacho Hasta bigotes tiene Ese lo adornaron Para la ocasión Del 15 de septiembre Exactamente Se llama el nepe Le llaman nepe Le llaman brincolín Le llaman tiene Sin fin de nombres Es el que más tiene nombres De todo lo que puede existir Exacto ¿De qué precio es? Ese ahorita Su precio anda De 18 pesos De mayore Y 21 piezas Ok Incluido su popote Estas garrafitas Son de 2 litros ¿Y esas de qué precio? Estas cuestan 25 pesos Oiga, algo que se me pasó Preguntarle ¿Qué onda con estos? Es un vitrolero Es el que ocupan Para los dulces también Ajá Es una esferita Ahí está Mira Ándale Se sienta Se acomoda Ahí tiene la posición Ahí está Esa cuesta 20 pesos Estos son unos vitroleros De un litro Que nos ocupan luego Mucho para las fiestas De los niños Pero este Bueno, el fabricante Nada más Hace dos decorados Ok Nada más Para niño Y para niña Que es dinosaurio Y el ¿Cómo se llama? Unicornio Ok, y en 25 Sí Y su popote Es reusable En este sí es reutilizable Perfecto Esa es una yarda Y por decir estas ¿De qué precio? Esta cuesta 35 pesos No tomo Pero ¿Qué tal me hacen los nombres? Sí, ¿verdad? ¿Eh? ¿Te veo que dices 35 pesos? Estas son los cachadores Ah, ¿es en forma de corcholata? Sí, es un escarchador Ah, ok Perfecto ¿De qué precio? Esas de 25 pesos Los escarchadores 25 pesos Chequen esto Está súper chido La verdad Para todo el negocio Obviamente temático Para preparar bebidas Para preparar las bebidas Loncheritas Para los niños de la escuela Que para su sándwich Pero en esta temporada Los anduvieron ocupando Que para meter su cubrebocas Ah, ok Y las cosas de sanitizar O sea, su gel Y cositas así Pues ya el uso que le den Ya eso Ahora sí que dependiendo Cada cabecita, ¿no? Sí, pero esto ya es Esto es una sándwichera ¿De qué precio? De 20 pesos El tarro tiki Ah, tarro tiki Todo esto es para michelada Sí Todo esto se manejó mucho ahorita En temporada de Semana Santa Y todo eso Sí, que es el calor Son Un calor tremendo Oiga, ¿de qué precio? ¿49? 49 pesos Perfecto Varios colorcitos Así El bolcho y todo esto ¿Qué onda? ¿Qué es también para eso? El bolcho No, el bolcho es una lonchera de niños Ah, ok Es una loncherita Perfecto ¿Y esa de qué precio? El bolchito Este es de 35 pesos 35 pesos el bochazo El bochido El bochido diría Luisito 49 pesitos el tiki tiki shot Esta 10 pesos Y este Este 7 pesos ¿Este qué es? Es un vasito nada más sencillito Con su tapita Ok Oiga, también puede servir como colorera, ¿no? Sí, o sea, tiene muchos usos Perfecto Lo andan buscando para dulcero Para muchas cositas Para varios detallitos Así es, sí Muy bien Oiga, y por decir ¿Qué onda con las botellas que tenemos aquí? Por decir, esta de 600 mililitros 28 pesos Así es, sí ¿Y la de la leche? El pulquero Ah, jale No, aquí sí está todo lo bueno Botellita pulquera A 19 pesos la botella pulquera Ah, es un vaso Forma de crayola Ah, muy bien, muy bien Para todos los amigos del Gimo Que quieren disfrazar ahí su chela, ¿no? Pues sí La crayola ¿Esa de qué precio? De 35 la crayola Luego tenemos unas pirinolas grandes Así enormes Que se venden muy bien Son de este tamaño Ok Pero ahorita no las tengo en existencia Ok ¿De qué precio? La grande cuesta 50 pesos Pero estas pequeñas cuestan 6 pesos cada una 6 pesos También está el garrafoncito en 20 pesos El vaso espiral, 59 Oiga, y lo que estoy viendo Es que esto es novedad, ¿no? La trofochela ahorita Para la temporada De que va a venir del fútbol La trofochela, vean Para que se vayan preparando Para las chelas Y ahora que va a empezar el mundial La trofochela Ahí la tengo con popote Este es de 45 pesos Ahorita se las vamos a enseñar con el popotazo Chequen hermanitos Aquí ya están con el popote Para que la observen La trofochela Venga Obviamente es la copa del mundo ¿Qué son estas? ¿También son para bebidas? Es una esfera Sí, es una esfera Ok Como para una bola, ¿no? Sí También Es una bola, exacto Oiga, ¿y de qué precio? Esta es de 45 pesos 45 pesos la bola El coco, vean 42 Todo esto es para bebidas Ah, esa es una palomera Ok ¿Esa de qué precio? Esa es de 20 pesos 20 pesitos La palomera Y quiero que observen esto de acá Para los licuados Chequen la licuachela ¿Esa de qué precio la vamos a encontrar? A 45 la pieza 45 pesos la pieza Y si ya quiero mayoreo ¿En cuánto me la va a dejar? En 40 40 pesos el mayoreo ¿A partir de 3 piezas también? Sí, también todo es de 3 Vean toda la variedad de colores Algo importante que les queremos mencionar Es que tienen envíos a toda la república Ah, sí, hacemos envíos a toda la república También lo que nos están mencionando, amigos Es que hacen envíos internacionales Ya dependiendo la parte del mundo Que los contacten Hemos mandado a Honduras Ajá Ahorita hemos mandado a Honduras Y hemos mandado a Al Paso Al Paso, Texas Ajá Ok, ok Sí Entonces ya cuentan con envíos internacionales Para que también los amiguitos Que los van a ver afuera del país Lo tengan en mente ¿Y qué onda con todas estas botellas? Estas botellas son, mira Es la botella chica Que es de uno Es uno doscientos Ok Son de Vienen de varias este Marcas De varias marcas Vale Y esta es la grande Ya como un pequeño tritón, ¿no? Ajá Este es de cuarenta y cinco Cuarenta y cinco estas de aquí Y estas de cincuenta pesos Ok, ok Mira, son botellas muy bonitas Sí, la verdad es que tienen toda la temática, amigos Y vean Y muy buen terminado Exactamente, la verdad es que sí Aparte traen el color legítimo Sí, así es Perfecto Oiga, ¿y qué onda aquí con los vasos Sport? El vaso Sport este es de seiscientos Seiscientos mililitros Y aquel es de uno doscientos Ah, ¿y en cuánto sale de seiscientos? Cuesta veinticinco pesos las dos este Las dos presentaciones Las dos presentaciones Ah, muy bien, ok Veinticinco pesos ya el que ustedes quieran ¿Y qué onda aquí con la pesa? La botella de pesa de, ¿cómo se llama? Esta es como para proteína, ¿no? Es como una mancuerna Sí, exacto Luego que dicen, vienen y dicen que la llevan al gimnasio La llenan de piedras o de arena O para eso agua Ah, ok, ok O sea, la ocupan también para hacer ejercicio Exacto, esa cuesta quince pesos Ya dependiendo del uso que ustedes le quieran dar Oiga, ¿algo importante es que la tapa rosca va aparte o sí traen su tapa? Sí, traen su tapa Perfecto No sí tiene la tapa Oiga, ¿y qué onda con estos? ¿Cómo se llaman? Esas son las latas Las latas grandotas Latas, latas grandes Esta cuesta igual que la botella ¿La grande está en cincuenta y cinco? Y la chica en cincuenta Y la chica en cincuenta Este es el vaso cafetero Ah, vaso cafetero Es el vaso cafetero Y este cuesta quince pesos la pieza Y trece pesos de mayoreo Y hay varios colores Ok, para que se den una idea Ahí toda la variedad de vasos Esto es importante, amigos Este tema porque son fabricantes en todo este tipo de vasos Por decir, estos van igual por tamaños ¿De qué tamaños podemos encontrar? Este es de un litro Ah, es el vaso grandotote Este cuesta trece pesos de mayoreo Y quince la pieza Oye, está brucecito y está fuertecito, eh O sea, no es un vaso ligero Es un vaso de buena calidad Trece pesos, ok De medio litro Este cuesta ocho pesos Ocho pesos Este es un vasito para los babies Para los bebés Para cuando van al kinder, ¿no? Que les puse ahí su agüita o su jumito Y este pues seis pesos Seis pesitos, perfecto Oiga, ¿y aquí qué onda con los vitroleros? Este es un vitrolero de un litro Ajá Este tiene un sinfín de uso Lo ocupan para dulcero Y lo ocupan también para bebidas Ok Le hacemos el orificio Y le ponemos el popote O sea que ustedes les pueden hacer el orificio Sí Ah, muy bien Y se le pone el popote Ok, ¿de qué precio? Ese es de quince pesos Y por decir, si yo le digo Oiga, véndame veinte piezas Y hágales el orificio ¿Sube de precio? Sí, sube tres pesitos más Por el orificio Y el popote ¿Qué onda con la Cbenflo? Ay, esas también Son dulceros y son para bebidas Se le pone el popote Cuesta treinta pesos Este es un poquito más Este, un poquito más grueso que aquel Ah, ok Este cuesta Este cuesta veinte pesos Veinte pesos Es un poquito más grueso que el anterior Sí Estos de aquí me dicen que están en ocho pesos Sí Estos vasitos Vale ¿Y qué onda con los de personajes? Esos vasos de personaje a treinta pesos la pieza Y veintiocho de mayora Perfecto Y también están pues estos Vasos para tomar agüita, ¿no? Bueno, todos Pero son para llevarlos a la escuela, ¿no? Sí, estos son de quince pesitos Es una loncherita Esta lonchera cuesta veinte pesos Veinte pesos Esta es lisa Y también la tiene con marca, ¿no? Bueno, con dibujo Con letra Sí Pues tenemos estas cajitas Que también son muy vendibles La gente mira, las ocupa Ok Esta es una caja chica Y esta es más grande Ok Esta cuesta setenta y cinco pesos Son de bisagra Ah, eso está perfecto Para que no estén batallando Exacto Esta es de setenta y cinco pesos Y esta es más pequeña De sesenta y cinco pesos Órale, diez pesitos menos Oye, están súper bien Su tapa de bisagra Bueno, esta caja es este Tiene su tapita Su tapa Pero tiene también En la parte de arriba Para que la puedan Transportar La puedan ahí llevar más fácilmente Oiga, también puede servir como panera, ¿no? Sí Le sirve para panera Le sirve para, ¿qué? Guardar carnes frías Tiene muchos usos ¿De qué precio? De ciento treinta y cinco pesos Ciento treinta y cinco pesos, amigos Y pues vean Esta es la variedad De colores que hay ahorita También tienen este tipo de jarras ¿De qué precio? Estas jarras es de dos litros Veinticinco pesos Veinticinco pesos ¿Y los que son coladeros? Coladores mini Según hay gente que lo ocupa La que las ¿Qué hacen? ¿Queso? ¿Quesos? Lo rayan ahí Lo rayan ahí Ah, muy bien Buen tip Ah, no Y luego además Este, no Haz de cuenta que es como molde Para los que hacen quesos Cuarenta y dos pesos la docena Ah, es por docena Cuatro Cuatro pesos la pieza Ah, este vasito es vasito osito Vasito osito en quince pesitos En quince pesos Mira, es de rosca Muy bien Y trae su tapa de chuponcito Exacto ¿Y qué onda con esta latita? La latita Esta latita es este Más económica Esta es de veinte pesos Veinte pesitos la lata Ahí del chesco ¿Cervilletas? Estas son servilletas Para las fiestas de los niños Ah, temáticas Sí, vienen temáticas Exacto, aquí vienen Mira Ok, ¿Y esta es de qué precio? De sesenta pesos la docena Sesenta la docena Ah, está perfecto Y también veo que tiene toalla, ¿no? Ajá, las toallas faciales Pues la docena vale ciento cuarenta y cuatro Excelente Y las copas para el recuerdo Estas copas valen treinta y cinco pesos Pero estas ya vienen Serigrafiadas Así es, de quince años Ok, ¿Cada una el precio? Sí Y es precio de mayoreo Ah, muy bien Y también hay vasos y todo esto, ¿no? Igual para recuerdos Todo esto es para los recuerdos Pues sí, los vasos, ¿de qué precio? Este vaso de quince pesos Quince pesos, ya serigrafiado Ya, así como está ¿Y estas copas de aquí? Las copas, setenta y dos pesos la docena ¿De esta grande? Ajá ¿Y esta pequeña? También, ah, ok, cualquiera Pareja, sí ¿Y las tazas? Esa taza es de melamina Las tazas de melamina cuestan ciento veinte la docena ¿El especiero? El especiero Ok Ahorita se le ponen cuatro frasquitos de plástico de un cuarto Ok ¿Y ya al venderlo lo da con los frascos? Sí, no, lo doy con los frascos Puesta ochenta pesos Ochenta pesos con sus cuatro frasquitos Azucarera Ah, ok, trae chupón y toda la onda Sí Aquí para esto, para graduarla Que no salga el montón de azúcar Ese es de veinticinco pesos ¿Un organizador? Exacto, es un organizador Es un organizador porque mira, viene así Bien dividido Así Y mira, las piezas se salen Ah, muy bien, está chido Ese es de cuarenta y cinco pesos Cuarenta y cinco pesos, perfecto Oiga, ¿y los yacules están en veinticinco? Esos yacules, no, en veinte el yacul Seiscientos mililitros el yacul Cuesta veinte pesos Veinte pesitos Y por decir, estos bidones El bidón ese es bidón de un litro ¿En quince pesos? Ajá El de dos, veinticinco Y el de diez litros En setenta y ocho ¿Y este qué es, vasinica? Es una anica Venga Oiga, ¿y de qué precio? Esa anica es de treinta y cinco Pues es la mediana, ¿eh? Porque hay chica, mediana y grande Se la pueden también poner de sombrero Así es Exactamente, venga ¿Y los saleros? El salero ese cuesta cuarenta y ocho la docena Perfecto ¿Este qué es, macetero? Es una macetita de, de, también de cuarenta y ocho pesos la docena Eso, recuerdo Nosotros vendemos, este ¿Son centros de mesa? Exacto, los centros de mesa Esos centros de mesa cuestan veinte pesos Veinte pesos Órale, bien baratos ¿Y estos qué son? Esos son organizadores de baño Ok, ¿y de qué precio? De setenta y cinco pesos ¿Parejo? No, este es un esquinero Ese esquinero cuesta ciento treinta El esquinero ciento treinta Ese de aquí, que es para la regadera, ¿no? Setenta y cinco pesos Setenta y cinco Ajá, y el que está bajo el blanco Cuesta cien pesos Porque es más grande Ese de aquí Ajá, sí Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!